¿Qué razón pudo dar si todo lo nuestro era una reacción? ¿Qué te dedicaba a quererla y cuidarla? Si no siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones y hasta hoy me recuerdo escuchar la voluntad de esta canción y dolor contentamente abrarte solo en mi habitación y acondí el camino y las calles sin una esperanza imaginándome en casa sin un minuto todavía me recuerda ¡Fuerte! 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 ¡Buenas noches, Tampico! ¡Bienvenidos a Tampico, Tampico! ¡Y todo el mundo se entra! ¡Bienvenidos a Tampico! ¡Bienvenidos a Tampico! ¡Bienvenidos a Tampico! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!